¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy amigos estamos en un juego diferente, no sé si les vaya a gustar, espero que sí porque a mí la verdad me gusta mucho este juego, estamos hablando del juego T3 Arena o T3 Arena, no sé cómo se pronuncie, si en español o en inglés, pero bueno en esta ocasión pues quería traerles un gameplay pero no sé si les iba a gustar y bueno salió una oferta de este 14 cajas, aquí se podría decir que son como las mega cajas, entonces tengo mucha tentación en comprarla y obviamente dije quiero grabarles esto para que lo vean, esta mega apertura de 14 cajas megas o no sé cómo se llamen aquí también, nunca he visto su nombre real, pero bueno amigos espero que les guste mucho este video, es de un nuevo juego, si quieren que lo siga trayendo, esta vez no abriendo una oferta, simplemente pues jugando casual en en arena o en 3 vs 3 o en 5 vs 5 o en clasificatoria, no sé cómo ustedes lo quieran traer a este juego y si no pues también déjenmelo en los comentarios si les gustó o no les gustó y pues demás cosas, en esta ocasión nos vamos a comprar una oferta que está muy bien, trae 360 gemas y 14 cajas mega, me faltan algunos personajes por desbloquear, espero desbloquear al menos uno, si desbloquea dos ya sería demasiado, pero es un sueño, me faltan también las estrellas totales que es como la calidad máxima, me faltan 3 personajes de esta calidad y me faltan épicos, míticos y un legendario creo y pues bueno puntos de fuerza, monedas y esas cosas pues también está bien, pronto se acabará la temporada de este juego, de su pase de batalla y si quieren que me compre el otro y lo traiga también pues en un video, vuelvo y repito si quieren ver más videos de este juego, pues déjenmelo en los comentarios, yo se los voy a traer y pues bueno amigos ya hice la introducción muy larga para el video tan corto que van a ver, así que bueno amigos ya saben que si les gusta mucho este video me apoyarían dejando su like, suscribiéndose al canal, activando la campanita de notificaciones, comentando y compartiendo el video con más personas para que vengan y se suscriban y bueno amigos sin nada más que decir nos vemos en un próximo video, adiós, bye. Chau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!